Odio este sótano. Yo también. Me crispa los nervios. Escuche, ¿por qué no bajamos siempre juntas a hacer la colada? De acuerdo, es una gran idea. Tengo un amuleto de la suerte. Nos protegerán las dos. ¡Oh, es precioso! Sí, ¿verdad? Me lo regaló la señora Casteve. Trae suerte. O al menos se supone. Tiene no sé qué dentro. No es que me chifle el olor, pero... ¿Si da suerte? Es un amuleto precioso. Nunca había visto nada semejante. Es europeo. Los Casteve son unas personas maravillosas, se lo aseguro. Materialmente me salvaron la vida. ¿Estaba enferma? Me dio muerta de hambre, drogada y un sinfín de cosas. Y como no tienen niños, me acogieron como a una hija. Sospeché que me querrían para algo deshonesto, pero han resultado unos verdaderos padres. Es alentador oír que hay personas así en un mundo en que la gente siente tanto horror a complicarse la existencia. De no ser por ellos, estaría muerta. No hay duda ninguna. Muerta o en la cárcel. ¿No tenía ningún familiar que pudiera ayudarla? Un hermano en la marina. Es de todo imposible estar absolutamente seguro. No debemos decirle nada a ella. Esa es mi opinión. Debe de ser el tabique divisor. Sí, esta es la parte trasera de un apartamento que tenía seis habitaciones. Y hay un armario allí, otro armario allí y otro armario allí. ¡Gracias! ¡Apárquense, por favor! ¡Por favor! ¡Apárquense! ¡Por favor! Atrás, por favor. Atrás, hagan el favor. ¡Apártense! ¡Apártense, por favor! ¡Apártense! La conocíamos. ¿Cuál era su nombre? Terry. ¿Terry qué? Rose, ¿cuál era su apellido? ¿Terry qué? No, no lo recuerdo. Era un apellido italiano. Vivía con los señores Casterbet en el séptimo E. Sí, eso ya lo sabemos.